Yo no sé qué hacer todos los días es un padecer He tratado de no ceder, de adentrarme al camino que está bien Son tantas cosas que me contaminan que mi vida no dejan tranquila Y es que uno de mis errores es acumular cosas anteriores Me es difícil dejarlas para que no me estorben En mi vida no me ha ido mal de todo, pero hay cosas que no son algo sencillo A veces he sentido que esos recuerdos se van, pero al pasar de unos días sé que ellos volverán Y es que basta que algo pequeño salga mal para echarme todo el peso encima de lo que en el pasado está Me es difícil superar a los que ya no están Y quiero encontrar una salida, empezar una nueva vida Quiero borrarte, esos recuerdos que me contaminan No quiero sufrir todos los días Ayúdame a encontrarte Ayúdame a seguirte, no quiero fallarte Ayúdame a encontrarte, ayúdame a seguirte, no quiero fallarte La única persona que se sentía orgullosa de mí se fue y es doloroso Mi mejor amigo y a la vez hermano murió a los 15 años Y el tiempo ya ha pasado y yo nada que lo he olvidado Todos los días lo recuerdo con intensidad y si, todos los días me pongo a llorar Ojalá los pudiera volver a abrazar Solo para sentir esa tranquilidad una vez más La persona que pasamos me falló en gran manera y es algo que también me persigue en mi cabeza Vuelven los pensamientos diciendo acaso no fui suficientemente bueno Y caigo y me siento menos, me digo quien podría querer este fenómeno Y no puedes mentir, cada uno de nosotros tenemos algo que nos atormenta y no nos deja seguir Hoy en día no me encuentro solo, es mi Dios con aus en todo lo que he pasado Y Él me ha ayudado a cuidar poco a poco A veces si caigo, pero Él siempre me anima diciendo Algo mejor viene en camino, por eso no se que haría sin Él Siempre tan bueno, siempre tan fiel Siempre quiero estar con Él Porque a donde más si no, solo con Él me siento bien Solo con Él me siento bien Y quiero encontrar una salida, empezar una nueva vida Quiero borrar esos recuerdos que me contaminan No quiero sufrir todos los días Ayúdame a encontrarte Ayúdame a seguirte, no quiero fallarte Ayúdame a encontrarte Ayúdame a seguirte, no quiero fallarte Esto fue la CBC Crew Una vez más, sabiduría basada en Cristo Con el MCTC One Transmitiendo la creatividad del número uno Yeah, Jesus Christ Esto fue The Righteous Guard Todos teníamos algo que nos aflige Pero para qué atormentarse con el pasado Si Dios nos ha hecho criaturas nuevas Yeah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!